Uniendo en práctica su instinto natural para poder defenderse. Esta especie de cocodrilo fue localizado en una vivienda en el centro de Zacatecoluca. Miembros de la División de Medio Ambiente de la PNC utilizaron sogas para poder neutralizar al tremendo reptil. Fue un trabajo de más de media hora que requirió un gran esfuerzo. Uno de los policías tuvo que meterse al corral donde tenían al animal. No fue fácil y salió lacerado cuando intentaba controlarlo. Pues me tocó el colmillo, el dedo y tienen demasiado filo. Solo fue un toque, pero sí, si él me hubiera agarrado los dedos, bien que me los arranque. Yo pienso que tiene de 4 o 5 años, más o menos. Ya a esa edad, pues ya arranca un brazo o algo por el estilo. Este es como de aproximadamente 1 metro 25, quizás ya con todo y cola, más o menos eso mide. El alcalde del municipio ayudó a coordinar la entrega, ya que en la vivienda, según comentaron, no vive nadie. Pues este animalito, según nos comentó la persona que nos contactó para gestionar el traslado de este animalito que acabamos de ver, aparentemente un caimán, tenía 4 años de estar en este domicilio. El propietario, quien ya falleció y descansa en la paz del señor, lo encontró cuando era muy pequeño, lesionado, lo trajo a su casa, se encargó de la curación del animalito y una vez estuvo recuperado, prácticamente aquí se quedó. Al final lograron amarrarlo para poder trasladarlo a la unidad de medio ambiente en San Salvador, donde será evaluado por veterinarios y posteriormente liberado en su hábitat natural. Informó Alfredo Rodríguez.